¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estoy en Super Ultra Amiga. Bien, yo soy Camila del canal Camila Rulo y hoy les traigo un nuevo video. Estoy muy emocionada porque son probando productos nuevos y son productos que me regalaron por un intercambio del 14 de febrero. Intercambio del cual ya hay video, que es el último video que se subió al canal, entonces pues ahí está por si gustan verlo. Ahora sí, sin más, para que el video no se haga súper largo, comence. Antes de comenzar, esto lo estoy grabando de día y sí, ya sé, tiene rato que no grabamos de día, pero es porque quiero probar la duración de estos productos. Entonces, por eso decidí hacerlos desde antes de irme a mis prácticas profesionales para darles la última actualización una vez que yo ya haya regresado. El primer producto que tenemos es el Brown Time Setting Gel, que pues prácticamente es un gel de cejas, que nos promete que una vez que nos pongamos el producto, el producto se va a quedar ahí y nos ayudará que nuestra ceja se mantenga ahí todo el día. Ahora, el producto tal cual es este, dice lo mismo que la cajita y nos dice la marca. Y a la hora de abrir el producto, podemos ver el cepillito. Vean lo delgadito y finito que es, yo nunca había visto uno así. Les traigo este para compararlo, este yo lo compré en Shaza. Vean la diferencia, vean el tamaño, el grosor. Este es un cepillito que normalmente lo vemos para los fieles de ceja, pero esto es algo totalmente nuevo y quiero ver qué onda. Ahora quiero compararlo con el de Essence. Vean los cepillitos. Este es totalmente más chiquito, pero su grosor, o sea, yo creo que es el doble de lo del de Beauty Creations. Tanto en tamaño, ante todo. Entonces ya, quiero probarlo y ver qué onda. El siguiente producto también de Beauty Creations es el Eyebrown Definer Pencil. Este es en el tono medium brown. Al igual que el gel, nos dice que una vez que lo probemos nos va a durar 24 meses y que también es cruelty free. Su empaque está demasiado bonito y me está encantando que Beauty Creations se está tomando el tiempo de hacer este empaque tan similar en su línea Flawless Stay. Ahora vean, este es el pincelito y en el pincelito tal cual no nos dice el tono más que 04. Entonces yo debo de suponer que el tono medium brown es el 04. De este lado del pincelito podemos ver cómo es y la verdad es que es algo muy, muy delgado. Ustedes saben que yo soy malísima en esto de las cejas, entonces esto va a ser algo totalmente nuevo para mí. He visto reseñas y dicen que esto está muy bien, que está muy padre, entonces pues ya, quiero probarlo en la ceja y ver qué show. Y del otro lado viene nuestro cepillito para que podamos peinar nuestra cejita. Le estoy moviendo aquí para ver si se puede como que doblar y no, tal cual ahí se queda. O sea, esto es todo lo que puedo hacer. Y por último, pero no por ello menos importante, el primer hidratante de la misma línea. Miren lo bonita igual que es la caja y lo mismo, nos dice que una vez que lo utilicemos nos va a durar 24 meses. Y esto es todo lo que nos promete la marca que nos va a brindar el primer hidratante. Ahora, el primer tal cual es de esta forma, si se dan cuenta es demasiado similar al matificante. Y ya no se los enseño porque eso ya lo hice en el video anterior, si no lo han visto se los dejo en la i, pero es prácticamente lo mismo. Bueno, la verdad es que no sé por qué comenzar. Como ustedes saben, yo no soy muy buena con las cejas, entonces pues vamos a ver qué show. Yo creo que voy a comenzar mejor con el rostro, a lo mejor así ya me puedo sentir un poco más cómoda. Así que voy a empezar utilizando el primer hidratante de Weir Creations. A ver si esta vez ya sale. No, amigos, sigue sin salir. No tengo ni la más mínima idea de por qué. No sé por qué no sale, no hay. Creo que ahí va, ahí va, ahí está. Bueno, ya sale algo así. Voy a decir que no huele mal, pero me gusta más como huele el matificante. Me lo voy a poner en toda esta área y estaba pensando en que también sería una buena idea mezclarlos porque como saben yo soy piel mixta, entonces podría ser una muy buena idea que en mis áreas grasas pues yo ponga el matificante y en mis áreas secas ponga el hidratante y ver qué resultado me da. Decidí ponerme una diadema para que no me estrobe el cabello. Voy a estar utilizando esta base que es una de mis favoritas del 2020 para esta prueba. Voy a estar utilizando la brocha de Macaria, la MD04 para aplicarme la base. Y el qué tal. Me acabo de dar cuenta de algo muy curioso. Yo tengo esta base que es en la versión de Wild Luminous, o sea que es como luminosa, su versión luminosa, como para pieles secas. Entonces, para mí me divertente, esta base va a ser algo muy interesante. Ahora voy a estar utilizando el corrector de Wet n Wild en el tono... ¿Dónde es el tono? En el tono 840B Ivory Clear, o Light Ivory. Y lo voy a estar colocando aquí. Este corrector es muy lindo. Al principio no me terminaba de convencer, pero ya que le fui agarrando la onda, como que sí. Igual ustedes saben que yo soy cazadora de correctores. A mí me encanta estar probando correctores. Así que, por favor, menciónenme sus correctores favoritos en los comentarios para que yo los busque y los podamos probar y así. Ahora voy a estar sellando con el polvo transvecido de Natura Compacto. Este es un polvo que igual me gusta bastante. Porque es un polvo transvecido tal cual, pero viene compacto. Entonces, no se me va a todos lados. Y súper cumple con su función. Entonces, me encanta. Hoy andamos muy Beauty Creations, muy Wet n Wild. También voy a estar utilizando el iluminador de Wet n Wild. Que es el iluminador Mega Glow Golden. Dice Flower Chrome, entonces supongo que ha de ser su tono. O el 333B. Lo voy a tomar con la brocha de Macari, la MB01. No sé si alcancen a ver ahí. El bonito glow que da. Como este será un video probando tal cual y quiero ver tal cual la duración de estos productos, justamente estos en específico, me estoy por eso maquillando de día. Si se dan cuenta, ya tenía un gran rato que no nos maquillábamos de día. Pero bueno, como voy a ir ahorita a mis prácticas profesionales. De esto hablo un poquito más en mi Instagram. Me voy a hacer algo muy muy sencillo. Voy a estar utilizando el primer de Rock. Y como ya se me está terminando, siento que la textura ya está cambiando. Antes me gustaba más como que esparcirlo con mi dedo. Pero ahorita se me acomoda más con la brochita. Siento que es les digo porque ya se está terminando. Pero sí es un primer que vale la pena volver a comprar, la verdad. Por cierto, ya no les dije. La brochita es de Sigma. Es la 3D HD Precision. Y bien, como paletita voy a estar utilizando esta de Modern Renaissance. Voy a tomar una brocha difuminadora. Y voy a tomar este tono de aquí que se llama Tempera. Para sellar el primer. Yo me voy al huesito de la ceja a toquecitos y después empiezo a borrar la ceja. Ahora con la misma brochita, porque solo tomé el tono muy muy clarito. Voy a tomar este tono de aquí que es el Rosiena. Si se dan cuenta, esos dos colores son los más gastados y es que son los que más uso. Y a toquecitos lo voy a ir colocando en la cuenca de mi ojo. Una vez que según yo ya coloqué todo el color, empiezo a dar movimientos circulares. Y pues bueno, ahora voy a tomar una brochita algo así como que medio plana, pero medio fluffy. Este es de Beauty Secrets. Estas las consiguen en Sally Beauty. Y voy a tomar el tono Burnt Orange, que es este naranjita de aquí. Ya saben, les digo, son los tonos que más utilizo y creo que se nota. Y bueno, tomo un poco. Retiro tantito. Y empiezo a ponerlo en mi párpado móvil. Ahora voy a tomar la brochita de Macaria, la MB12, que es como planita. Y voy a tomar el tono Primavera, que es este de aquí, que está bien bonito. Y lo voy a colocar en el lagrimal. Y, oh my god, ya llegamos a pan en esto. Vamos a también gracias a este video. Increíble. No sé si ponerme en la ceja. Me gusta la ceja o ya va a ser too much. Yo lo voy a dejar así, yo creo. Ahora voy a tomar el delineador de KJ. Este es el cafecito. Y me voy a hacer solo la colita. Últimamente solo me estoy haciendo como que la colita. Y me está gustando como se ve. Entonces, como ustedes saben, yo no soy muy buena en estos dobles delineados. Así que, vlogs, recenlo a todos los santos. Bueno, o sea, yo no sé si normalmente debe quedar así. Pero a mí normalmente me queda así. Así que, vlogs, recen, recen, recen. Ahora sí. Viene lo bueno. Vienen las cejas. Señor, ayúdame. No sé qué hacer. No sé si en una utilizar solo el lapicito y en otra solo el gel. Así que yo creo que a veces voy a estar haciendo. En esta solo voy a utilizar el gel. Y en esta el cepillito. Así que vamos a ver qué tal. Bueno. Vamos a acercarnos un poquito. Yo tengo aquí mi espejo con Super Zoom. Yo ya estoy aquí, súper cerca. Y, ok. Huele a alcohol. Necesito cortar una de las cejas. Creo que ese no es el punto. No está mal. No está mal. Me gusta. Siento que me las acomoda. Que me ayuda a acomodarlas. Ok. Esta es la ceja sin nada. Solo con el gel. No la pinté. No nada. Simplemente el gel. Ahora vamos con esta ceja. Que tampoco está peinada ni nada. Y con esta vamos a peinarla primero. Igual no tengo nada. Ni gel. Ni nada. Ustedes saben que es malísima en esto de las cejas. Ok. Ya. Ahí está peinada. Ahora sí. Es que ni siquiera sé por dónde empezar. Pues a ver. No sé. Yo creo que está. Mejor me voy a poner de este lado. Aunque sea mi súper barro. Para que puedan ver ustedes más de cerca. Y yo igual aquí con mi espejo. Voy a hacer una línea. Ay. Estoy manchándome. Ahí la juventud. Estoy agarrando señal carnal. Ok. Voy a hacer hacia arriba. Porque así es como que veo que le hacen a las que sí saben de ceja. Estoy agarrando señal carnal. Y estoy con la boca abierta. Porque ya sé que aquí me pasé. Pero esta línea se ve perfecta. Se ve hermoso. Estoy intentando como que agarrar señal. ¿Saben? Amigos. Yo sé que ustedes probablemente estén en cara de... Esta... Esta mía está... Está muerta ya. Pero para mí esto es muchísimo. O sea... Muchísimo en el sentido de que siento que me está quedando cool. ¿No se ve mal? Ustedes nada más díganme que sí. Para que yo no muera en el intento. Blox, grax. Creo que encontré el lápiz. Aunque es el primero que utiliza de cejas. Indicado para mí. Es delgadito. Y literal... Me ayuda a rellenar. Perfectamente. Obviamente yo no sé de cejas. Entonces siento que sí estoy dejando huecos. Y así. Pero... Está. Y pues bueno amigos. Aún no les puedo decir qué es lo que pienso. Finalmente. Porque quiero esperarme más tiempo con todos los productos. Lo único que les puedo decir es que me está encantando. Este es con el gel. Este es con el lápiz. Sabemos que yo no me hacía hacer las cejas. Entonces ignoren. Porque sé que hay espacios y así. Pero hasta ahorita les puedo decir que ambos me están gustando bastante. Que vi comentarios en el video anterior que decían. Sé que lo vas a amar. Sé que te va a gustar. Yo quiero saber qué piensas. Amigos. Hasta el momento. Hasta ahorita que me lo acabo de poner. Me está gustando. Me está gustando un montón. Entonces ya quiero que pasen estas horas. Para poder ver si realmente ahí se queda. Si se mueve. Si algo. Si el otro. Esto que hice con las cejas. Como tal cual. Quiero probarlo. O sea. Así. No voy a sellar esto. O sea. Así lo voy a dejar. Y esto igual ya no voy a mover nada. Y pues nos vemos en un rato. Con mis opiniones finales. Y pues amigos. Aquí estamos. Después de casi más de 7 horas. La piel se me ve súper grasosa. Yo lo sé. Pero es que pasaron 10. Digo. Pasaron 7 horas. Y pues no hubo retoque ni nada. Aquí pues se puede ver un poco el rímel. El corrector. Rímel. La verdad es que. No quiero que me vean así. Porque la piel se me ve súper grasosa. Pero el chiste es este. De lo primer que puedo decir. Pues. No mucho. Que la base sigue ahí. Que a la hora de aplicarlo. Me gustó. Me gustó la forma en la que se sienta en la piel. No me dejó rojeces. No me ardió. Entonces eso está muy cool. Y pues que lo voy a seguir probando. Para poder saber qué show con el primer. Ahora. Con las cejas. Recuerden. Este. Utilizamos el gel. Y en este. El lápiz de cejas. ¿Qué tengo que decir? Siento. Que no se movió. Para nada. Amigos. Estamos hablando de más de 7 horas. Y mi ceja sigue ahí. O sea. Sigue ahí. En esta tampoco la sellé. Pero el color sigue ahí. Obviamente estoy sudando y todo. Y sigue ahí. Así que puedo decir que ambos están muy muy cool. Así que puedo decir que ambos son buenos productos. Bueno. Los tres hasta ahora están bien. No tengo ninguna queja sobre las cejas. La verdad es que sí. Estoy muy encantada. Estoy muy fascinada. O sea. Vamos con esta que es gel. Y ahí. Tal cual. Ahí quedó. O sea. No se movió. Y en esta. Pues sí sudé y todo. Y aún puedo yo ver. Ahí la raya que yo hice. Entonces. Eso está increíble. Obviamente son productos que voy a seguir utilizando. Para poder. Pues con el tiempo. Dar una opinión más concreta. Pero hasta ahorita. Hasta el momento. Y solo por primera impresión. Puedo decir que los tres productos están bien. Ahora sí. Por favor. Coméntenme allá abajo. Qué opinan ustedes de estos productos. Si ya lo han usado. No lo han usado. O si piensan utilizarlos. Y cuál en específico. Y todo lo que me quieran comentar. Que lo voy a estar leyendo allá abajo. Esto fue todo por mi parte del día de hoy. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Camila. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Para que identifiquemos. Esta vamos a ponerle como ceja barrito. Porque aquí tengo mi barro. Y ceja. También tengo un barro. Pero este se nota más. Así que ceja sin barro. ¿Ok?